En 2021 Mark Harmon abandonó por sorpresa NCIS en donde había interpretado a Gibbs. Los temores de que la serie se desmoronara tras su salida resultaron afortunadamente erróneos. En la temporada 19 se incorporaron al reporto Alan Parker, Gary Cole y Jessica Knight, Katrina Law. En el material extra de la edición en DVD, la nueva temporada, los dos actores cuentan cómo el equipo sigue manteniendo su cohesión incluso sin Gibbs. Katrina Law explicó lo siguiente. Mi guión favorito hasta el momento es aquel en el que todos estamos en el mismo barco. Esa fue la primera vez que después de Gibbs que el equipo se unió y se convirtió en lo que somos ahora. Sobre todo, las reglas del antiguo jefe de equipo siguen siendo muy importantes. La regla 15 de Gibbs era trabajar siempre en equipo. La actriz aclaró que se seguirán cumpliendo esas normas. Sí, somos un equipo, nos cuidamos los unos a los otros y al final nos armaremos todos como una pequeña familia disfuncional. Por eso el público puede seguir identificándose bien con los personajes, según explicó el productor ejecutivo Scott Williams. Para nuestros espectadores es agradable darse cuenta de que la familia sigue unida. Alden Parker asume liderazgo del equipo sustituyendo el papel de Mark Harmon como agente especial Leroy Gibbs. Creo que hemos encontrado el equilibrio adecuado para estar en relajados y divertidos y bromear entre nosotros, pero también era el grano cuando hay que ir al grano. Seguir los pasos de Mark Harmon no era ciertamente una tarea fácil, pero no se pierde la diversión en el proceso. Es divertido trabajar aquí. Digámoslo así. ¡Suscríbete al canal!